Constructora Torotís, construimos bienestar. Para todas las familias tenemos un nuevo hogar. Los Pérez, los Ramírez y los Vargas están felices. La razón, el apartamento de sus sueños. Por eso para todas las familias construimos un nuevo hogar. Una oportunidad para creer en lo más importante, la felicidad de tu familia. Toledo Apartamentos, un lugar ideal para tu nuevo hogar. Tres alcobas, dos baños y con zonas comunes como Salón de videojuegos, terraza barbecue, salón de eventos, salón infantil, parqueadero para bicicletas, motos y carros. Un apartamento en el cual podrás disfrutar las mejores vivencias e instantes en familia. Toledo Apartamentos, para todas las familias tenemos un nuevo hogar. Visita nuestro portal web y nuestras redes sociales.